Si están familiarizados con la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, saben que tenemos cientos de edificios especiales en todo el mundo que llamamos templos. Algunas personas han pensado durante mucho tiempo que en la antigüedad Dios sólo permitió que se construyera un solo templo, el templo en Jerusalén. Es por esta razón que algunas personas también tienen preguntas sobre los templos que se construyeron en el Nuevo Mundo como se describe en el libro de Mormón, tal como el templo de Nefi. Las escrituras en pantalla así lo confirman. Si sólo puede haber un templo, ¿por qué se construyeron varios en el libro de Mormón y en estos tiempos también? Veamos qué podemos averiguar. Bien amigos, aquí es donde comienza todo. Muchas personas creen que Dios sólo permitió que se construyera un templo principalmente debido a estos versículos de Deuteronomio 12. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino en el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus. Allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Ahora, hay dos reyes del antiguo reino de Judá que intentaron reformar y centralizar la adoración del templo en el templo de Jerusalén. El rey Ezequías, que gobernó entre el 715 y 686 años antes de Cristo y el rey Josías, que gobernó entre el 640 y el 609 antes de Cristo. Existe mucha controversia en torno a esas reformas y no hay acuerdos sobre por qué o incluso sí ocurrieron esas reformas. Mucha gente asume que las reformas se basaron en esos versículos de Deuteronomio 12. Pero antes de continuar, veamos un poco del contexto del libro de Deuteronomio. Recuerda que a la primera generación de esclavos israelitas que Moisés retiró de Egipto no se le permitió heredar la tierra que Dios le prometió en Palestina debido a su iniquidad. Así que deambularon por el desierto durante 40 años. Deuteronomio contiene lo que Moisés dijo a la siguiente generación a fin de prepararlos para heredar la tierra prometida. Ahora, continuemos con el rey Josías. Según cuenta la historia, el rey Josías encuentra el libro de la ley en el templo y se da cuenta de que el pueblo de Dios se encuentra en un estado de total iniquidad. Así que enfrenta el problema con este libro que algunos suponen que era algún tipo de libro de Deuteronomio. Y sucedió que cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. El único problema es que, aunque Deuteronomio se presenta como un discurso de Moisés, los eruditos generalmente están de acuerdo en que data de un periodo muy posterior a la historia de Israel. A este núcleo original de materiales que Josías encontró en el libro de la ley, personas interesadas le añadieron otros materiales en los años posteriores a las reformas instituidas por el rey Josías. Entonces, ¿estos versículos en Deuteronomio acerca de la centralización se encuentran en el Deuteronomio original o se agregaron más tarde? Más el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere Israel para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere Jerusalén, allí llevaréis vuestros diezmos todo lo escogido de vuestros votos que hayáis prometido a Jehová. Si no en el lugar que Jehová escogiere Jerusalén, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Algunos eruditos toman Deuteronomio 12 de forma muy literal. Otros creen que estos versículos solo tienen la intención de insistir en el yavismo versus el balismo, no en el santuario central versus muchos santuarios. Otro erudito agregó que el Deuteronomio original no exigía una centralización absoluta del culto en Jerusalén, sino solo una centralización relativa en varios santuarios más grandes. En todo caso, la investigación arqueológica da fe del hecho de que existieron múltiples templos israelitas antiguos, tanto dentro como fuera de Jerusalén. Estas son las ruinas del templo de Tel Musa, recientemente descubiertas en las afueras de Jerusalén. Según la revista de arqueología bíblica, este templo aparentemente estuvo en pie, funcionó y acogió a los fieles durante la mayor parte de la Edad de Hierro II, desde su establecimiento alrededor del año 900 a.C. hasta su desaparición en algún momento hacia el final de la Edad de Hierro, principios del siglo VI a.C. En pocas palabras, a pesar de las narraciones bíblicas que describen las reformas de Sequías y Josías, había templos sancionados en Judá, además del templo oficial en Jerusalén. Otro templo notable estaba ubicado en Elefantina, Egipto. Tenemos documentos de estas ruinas de la isla que describen el templo. Está documentado que el gobernador de Judá incluso dio permiso a los judíos de Elefantina para reconstruir su templo después de que los sacerdotes egipcios lo destruyeran a principios del siglo V a.C. Este templo también es interesante porque se cree que fue fundado por los israelitas que huyeron de Jerusalén cuando el imperio babilónico creció en poder, similar al caso de Leí y su familia en el Libro de Mormón. Al igual que el grupo de Leí, una vez que estos exiliados llegaron a su nuevo hogar, reconocieron la necesidad de un templo. Asimismo, había un templo en Heliópolis, Egipto. Los arqueólogos también han descubierto templos en México, Arad, Lakis y Berseba. Se podrían dar más ejemplos, pero se entiende la idea. La construcción de múltiples templos fue una práctica aceptada durante mucho tiempo. Muy bien amigos, y este fue un argumento bastante histórico para demostrar que tener templos en muchas partes del mundo no significa que estamos contradiciendo con lo que dice la Biblia de tener sólo un templo. ¿No creerías que si Dios quisiera estar más cerca de ti y que tú habites su casa, pondría templos en todo el mundo? Quiero saber esa respuesta aquí en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo de Fe y Creencias aquí en www.masfe.org. Que tengas un lindo día. Adiós.